¡Ay, querido! Estoy muy nerviosa, tengo miedo. No te pongas nerviosa, querida. Todo saldrá bien. ¿A qué hora llega el ministro? No puede tardar. He tomado un nuevo mayordomo. Él será nuestro testigo cuando al ministro le ocurra el accidente casual. ¿Mayordomo? ¡Mayordomo! ¿Caballero? ¿Señora? Oiga, oiga. Lo está diciendo al revés. Es que yo soy zurdo. Acostúmbrese. Profesor Frutilla. Profesor Frutilla. Dígame una cosa. ¿Usted antes trabajó como mayordomo? Sí, trabajé en la casa de un distinguido matrimonio que se querían muchísimo. Cuando le pasaba algo a uno de ellos, el otro se ponía muy triste. Una vez enfermó la señora y se puso muy triste el señor. Después se enfermó el señor y se puso muy triste la señora. Después se murió la señora y quedó viudo el señor. Después se murió el señor y quedaron viudos los dos. Capicúa. Y dígame una cosa. ¿Usted es casado? Mi padre era un hermoso baroncito. El otro día tuve un problema en el autobús cuando subí con mi niño porque el señor que reparte los boletos no me permitió que sentara a mi hijo en la falda. ¿Y cuántos años tiene el niño? 38 años. Bueno, bueno. No se tome confianza. Vaya y disponga todo para cuando llegue el ministro de salud pública. ¿Ministro de qué? De salud pública. Salud pública. Ay, estoy tan nerviosa. Tengo mucho miedo. No tengas miedo, querida. ¿Quién va a sospechar que el honorable profesor Frutilla y su señora son espías de una potencia extranjera? ¿Está todo listo? Sí. Lo asesinaremos. Tengo el corazón en la boca. Será sencillo. A este whisky le puse veneno. Se ve que no había hielo. ¿Y si falla el veneno? Este cable pelado tiene conexión con la silla. El ministro morirá sentado. Por lo menos va a morir cómodo el tipo. Y si falla, volveremos al veneno. Le haremos comer la torta envenenada. El ministro debe morir. Debe ser el ministro. ¿Mayordomo? ¿Caballero? Señorita. Quédese acá para que atiendan lo que haga falta. Sí, señor. ¿Caballero? Señorita. Ha llegado el señor ministro. Buenas noches, señor ministro. Dichosos los ojos que lo vean. Señor ministro, yo soy una serpiente, admiradora Sushka. Señor ministro, usted me hace acordar a mi padre. Venga, un abrazo. Qué cínicos. Gracias, mis amigos. Y viva la patria. Viva. Me parece escuchar una marcha patriótica. Dentro de poco va a escuchar la marcha fúnebre. Lo tengo que salvar. Señor ministro, siéntese, siéntese. ¿Qué le parece si tomamos algo? Yo voy a tomar un whisky. Yo también voy a tomar un whisky. ¿Y yo qué podría tomar? Yo que usted me tomaba un automóvil y me iba para el ministerio. ¿Pero qué está diciendo? Sí, le digo porque a lo mejor se declara una epidemia de tos convulsa y él no está presente. Vaya, vaya y traiga la mesita de las bebidas. Sí, señor. Señorita, caballero. Lo tengo que salvar. Señor ministro, es para nosotros un honor tenerlo en nuestra casa. Señor ministro, en homenaje de su presencia voy a realizar un modesto juego de malabares con la galera. ¿De qué va a hacer? No tenga miedo, señor Frutilla. Yo estudié en malabares con la galera. Muy, muy, muy bien. ¿Le gustó? Tengo más. ¿Le gustó? Con permiso. Voy a agarrar el vaso. Cuidado, cuidado. No, no, no sea impaciente, señor Frutilla. Yo estudié malabarismo con el vaso. ¿Y ahora me permite la botella? Cuidado con la botella. ¿Qué pasó? Que con la botella yo no estudié malabarismo. Basalmente. Disculpe, señor ministro, disculpe. Señor ministro, siéntese en esta silla. Ya, cómo no. Va a estar más cómodo, señor ministro. Es una silla muy bonita. Es una silla muy estética. No tienes una silla eléctrica. Siéntese, siéntese, señor ministro, siéntese. Señor ministro, ¿qué pasa? Me escribe el autógrafo. No moleste al señor ministro. Siéntese, señor ministro. ¿Qué pasa? Estoy llamando al Mucamo que se llama E. ¿E qué? Es para I. A ver, Mucamo, venga para correr esa silla porque al señor ministro le da aire por la espalda de esa ventana abierta. Alguien agarre la silla y... Parece Sandro y los de fuego. Lo salvé. Pero, un cable pelado tocaba la silla. Pero si casualidad. Pero pensar que nosotros mismos le pedíamos que se sentara en esa silla. Es coincidencia. Ni que ustedes mismos lo hubieran preparado. ¿Qué dice? Vaya, vaya y traiga la torta para invitar al señor ministro. ¿La torta para qué? ¡Vaya! Caballero, señorita. ¿Cómo insiste? Lo quiero hacer lleno. Yo lo salvo. Señor ministro, sabemos que usted es muy goloso. Y con esta deliciosa tarta seguramente olvidará el mal rato. Señor ministro, por favor. Esta es la torta. ¡Qué rico! ¡Momentito! ¡Momento! ¡No, espérese! ¡Cáiga! ¡Quédese quieto! ¡Muy bien, cuidado, cuidado! ¡Pero mire lo que ha hecho! ¡Crema en la cara del profesor Frutilla! Ahora es el profesor Frutilla con crema. ¿Qué ha hecho? ¡Mire cómo me ha puesto el taco! Pero, señor ministro, ¿cómo que me está diciendo cómo que lo que dice? ¿No ve que están tratando de asesinarlo? ¡Arriba la par! Hola, ¿cómo le va, jefe de policía? ¿Eh? ¡Te agarré! ¡Arriba, hermano! Son espías. Están tratando de asesinarlo. Irán a la silla eléctrica. Señor, ya. ¡Se van! ¡Apagaron la luz! ¡No lo dejemos escapar! Se creían que porque apagaron la luz se me iban a escapar. ¡Les di siete tiros por la espalda! Señor ministro, yo personalmente lo salvé. ¡Lo maté! ¡La espalda era del ministro! ¡Fata por su este!